Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del IPRIX de Marruecos de la temporada 2021-2022 de Fórmula E. Bueno, como sabemos ayer sábado 2 de julio se ha disputado la carrera del IPRIX de Marruecos de la actual temporada 2021-2022 de Fórmula E. Bueno, sin más que decir, ahora vamos a ver los resultados. Bueno, como sabemos el primer lugar fue para el Suizo del equipo Rocket Venturi Racing, Eduardo Mortara, Antonio Félix Tacosta del equipo de Cetichita fue segundo, tercero fue Mitch Evans del equipo Jaguar Racing TCS, cuarto fue Jan-Erik Bernier del equipo de Cetichita, quinto fue Luca Di Grassi del equipo Rocket Venturi Racing, Nick De Vries del equipo Mercedes y Q Fórmula E Team fue sexto, séptimo Jake Dennis del equipo Avalanche Andretti Fórmula E, octavo fue el belga Stoffel Van Dorn del equipo Mercedes y Q Fórmula E Team, noveno Samberg del equipo Jaguar TCC Racing, Oliver Rowland del equipo Magintra fue décimo, décimo primero Oliver Askew del equipo Avalanche Andretti Fórmula E, Pascal Berlain del equipo Tachoyer Porsche Fórmula E Team fue décimo segundo, décimo tercero Nick Cassidy del equipo Ambition Racing, Alex Sims del equipo Magintra fue décimo cuarto, décimo quinto André Lóterer del equipo Tachoyer Porsche Fórmula E Team, décimo sexto Sebastián Buemi del equipo Nissan y Dams, Oliver Turby del equipo Neo fue décimo séptimo, décimo octavo Robin Frings del equipo Ambition Racing, Antonio Giovinazzi del equipo Dragon Penske fue décimo noveno, vigésimo fue Sergio C.T. Cámara del equipo Dragon Penske, y los que abandonaron finalmente fueron Maxime Langanter del equipo Nissan y Dams y Dight Titan del equipo Neo, y bueno, y quiero decirles que lamentablemente no pude ver la carrera porque se me bajó el sueño, iba a verla hoy día, pero como le dije ahora, se me bajó el sueño no pude y no tuve tiempo de verla ayer, y bueno, y con esto cierro este video, adiós, camifuera, chao.